Estamos con Sergio Ciancaglini, él es miembro de la cooperativa La Vaca, periodista de la revista Mu. Estamos en el stand que nos facilitó la Asociación de Trabajadores del Estado en la Feria del Libro. Gracias por estar, Sergio, en esta entrevista. No, gracias a ustedes, por invitarme. Hicieron venida a la Feria del Libro. Que no es muy habitual, ¿no? No, no me contabas. Quería preguntarte antes que nada, ¿qué es la cooperativa La Vaca? Es una cooperativa de trabajo que nació ahí por el año 2001, 2002, se concretó a partir de esa época. Y nació con la idea de algún grupo de gente que pensó que, bueno, frente a la posibilidad de trabajar en medios grandes, en los que veníamos trabajando en muchos casos, nacía la oportunidad de crear un medio propio a través de Internet, que era algo que recién estaba en los albores. Así, La Vaca se creó como una de las primeras páginas y agencias de noticias por Internet en el país, al tiempo, al empezar a cubrir distintas temáticas de las cuestiones que estaban ocurriendo en ese momento, por ejemplo, las fábricas recuperadas, las fábricas sin patrón. Eso nos inspiró también para decir que la cooperativa es un modo fantástico de organización porque permite un modo nuevo de relaciones sociales, un modo nuevo de trabajar entre nosotros y de crear un grupo y un equipo de trabajo, ¿no es cierto? ¿Y cómo fue el tránsito de trabajar en medios ajenos a trabajar en un medio propio, digamos? En un medio propio, pero sin el criterio que existía, o que todavía existe, del cuentapropismo, de me pongo por mi cuenta, sino reivindicando el rol de lo grupal, de lo colectivo, de lo cooperativo. La idea del sin patrón, la idea de que no tiene por qué haber dirigentes, directivos, patrones y cantidad de cuestiones que a nosotros nos parece que, en ese punto, una de las ideas que a partir del año 2001 empezó a contagiarse muy fuertemente fue la idea de horizontalidad, donde no quiere decir que todos sean iguales o que todos digan lo mismo o hagan lo mismo, sino que cada uno cumple un rol, pero la horizontalidad está en que no hay un poder de uno sobre otro. Nos parece que es un modo mucho más humano y lógico de organizarse, de comportarse y nos pareció que en ese sentido que la idea de crear nuestro propio medio, en ese sentido, era crear también formas nuevas de relacionarnos entre nosotros. Aparte, MU, tengo entendido que es parte de una organización de otros medios latinoamericanos que trabajan en conjunto también, colectivamente, en el tratamiento de determinados tipos de notas. Somos muy inventivos. Entonces, tenemos la cooperativa La Vaca, que tiene la página de internet, que es lavaca.org. Eso nació allí por el 2001-2002. Desde el 2006, fines de 2006, nació la revista MU, que es una revista mensual de investigaciones, de trabajo periodístico, que abarca los temas sociales, culturales, de derechos humanos, de derechos humanos entendidos en términos actuales, ¿no? Como, por ejemplo, violencia contra las mujeres y demás. En ese sentido, siempre hemos estado en contacto con distintas organizaciones y distintos grupos argentinos y del mundo. Y, claro, me parece que vos apuntás a una idea, que es que hace unos meses nos reunimos con la revista Brecha Uruguay, básicamente, y a partir de eso creamos una especie de grupo que trabaja de modo conjunto, que intercambia también información y noticias, y nos parece que ese tipo de cuestiones nos enriquece y nos fortalece a todos. Es interesante que La Vaca se planta, ¿no?, como un medio alternativo, ¿no? No intentan ser alternativo. Claro, no nos gusta la palabra alternativo. Nada, cada uno que lo llame como quiera, tampoco voy a hacer una guerra con estas cuestiones. Lo que sí nos ocurre, a mí me pasa, que si me decís que va a jugar la selección, por ejemplo, con el equipo alternativo, yo ya sé que van los suplentes. Entonces, nos parece que en ese sentido la terminología corresponde a otra época, para nosotros. Y te voy a poner un caso. Cuando hay producciones de alimentos que son sanos, agroecológicos, por ejemplo, de golpe es que quiere decir que te dan frutas, verduras, carne, lo que fuere, producido naturalmente, de altísima calidad y sin venenos. Entonces, un día me daban una manzana de estas y yo digo, claro, pero esta no es una manzana alternativa. Esta es la manzana. Entonces, nos parece en ese sentido que los medios, alguna vez los hemos llamado los medios sociales de comunicación, tienen un rol que no es alternativo, es un rol central. No es alternativo en el sentido de periférico o plan B, sino que creemos que es un rol central en esta época y ya desde hace varios años, para poder contar la realidad de otro modo que no cuentan ni siquiera los medios convencionales de comunicación. Yo te escuché, te leí en realidad hablar sobre las bondades de Internet y me pareció también, te escuché criticar el rol, digamos, del cronista in situ, en el lugar del hecho, como la ausencia, digamos, como que Internet de algún modo u otro vino quizá a desaparecer o a disminuir la presencia del cronista en el lugar de los hechos. Pero no, tal cual. Cuando yo hablo de Internet, era la ventaja que nos dio de no necesitar a un socio capitalista, a un mecenas o ir a saltar bancos para poder poner nuestro propio medio de comunicación, como ocurría en la etapa anterior, en la cual para tener un medio propio, tenías que tener un edificio, oficinas, movilidad, no sé, cosas muy complejas y muy caras. Internet te permitía fácilmente tener el medio de comunicación, pero a partir de eso nosotros lo que pusimos en La Vaca y después en Mu es la idea de la crónica por encima, bueno, la crónica, y donde además durante años no firmábamos. O sea, queríamos eliminar un poco esa enfermedad que hubo del periodista firmando notas y siendo protagonista de algún modo, hasta con fotos, fotos de gente espeísima que sale en los diarios ilustrando sus notas que son de diez líneas que son en realidad opiniones, ¿no es cierto? Entonces nos parecía en ese sentido que era muy interesante la posibilidad de repensar esto, que aparte es algo, tampoco estamos descubriendo la pólvora, la crónica, estar en el lugar del hecho es la razón de ser del periodismo. Me acuerdo que García Márquez, Gabriel García Márquez, una vez tuve la oportunidad, el privilegio de hacerle una nota, y él me decía que los diarios estaban hechos al revés, que ponían abajo de todo al cronista. De hecho yo empecé en los grandes medios o los medios grandes como cronista, era como el primer escaloncito. Entonces te decían, pibe, andá a la calle a cubrir las notas. Y ahí es que estaba el periodismo. García Márquez con su teoría de las redacciones al revés, lo que decía es que ponen arriba de todo a los editores y a los editorialistas, que son señores que no salen de la oficina, les traen medias lunas, café con leche, sándwiches y cosas por lo estilo. Y ganan salarios más. Me parece muy razonable, así se alimentan bien, pero que no están en contacto con la realidad, sino que hacen interpretaciones. Desde ya que yo valoro que hay algunas opiniones en periodismo que valen la pena, pero me parece que eso en los últimos dos años se distorsionó a niveles de alucinación, donde la gente ya opina cualquier cosa y donde no hay contacto con la calle. Nosotros tenemos, por ejemplo, la Cátedra Autónoma de Comunicación Social, que es una especie de útero de nuevos proyectos de comunicación. Y me acuerdo que una vez cursó la cátedra con nosotros una periodista muy importante de un diario muy importante. Y ella misma contaba, algo que yo ya había visto, pero que se había incrementado al infinito, que era no salir a la calle, sino todo hacerlo por teléfono. Además, ya no lo hacías ni siquiera con los funcionarios, por ejemplo, sino con los voceros de los funcionarios. Entonces me decía que había hecho cantidad de notas con gente a la que no le conocía la cara. Y que había, con esto, publicado noticias donde le dan información y demás, y donde nunca salía de ese recoveco que era la reacción, donde estaban todos ahí adentro, comiendo medias lunas, tomando café con leche y sin salir a la calle. Me parece que es una especie de locura. La pasión que a nosotros nos genera el trabajo es justamente esa posibilidad que nos hemos inventado los mecanismos para poder recorrer el país, estar, por ejemplo, con los temas en la cordillera, con los temas de minería a cielo abierto, con todo el problema del modo de producción, la matriz productiva sojera y los efectos que envenena y el empobrecimiento y el desempleo que generan. Poder estar en los lugares donde han ocurrido los femicidios y poder acompañar a esas familias y ver qué es lo que está ocurriendo, los temas de derechos humanos. Cantidad de cosas donde lo que ocurre es en otro lugar y es ese sentido por el cual uno quiso hacer periodismo. Hay un concepto que tampoco es que es el de la posverdad, esto de que parece más importante hacer creíble algo que la verdad en sí misma. Es decir, ¿cómo se combate, digamos, de adentro del periodismo, más allá de ejerciéndolo? Sí, le encontraron la palabra a algo que viene existiendo hace mucho, o sea, la cuestión de ganar credibilidad, sobre todo para poder mentir. O sea, una cuestión es hacer creíble algo, pero para yo ser un buen mentiroso, a vos te tengo que convencer de que hay cosas de las que digo que son reales. Así te puedo hacer entrar en esto. Lo que yo creo que ha ocurrido en los últimos años es que eso ya se llegó al infinito. O sea, los medios dicen absolutamente cualquier burrada, cualquier disparate. Creo que el modelo crónico de esto es los programas de televisión con panelistas, donde dicen cualquier cosa, se paran, se pelean, se trompean, se insultan. Y cualquiera dice cualquier cosa porque el tema es cómo da el minuto de rating ahí. ¿Cuál es la verdad o cuál es...? No importa eso. Importa llamar la atención. Es como si yo ahora en medio de esta charla me parara y me desnudara, por ejemplo. Entonces conseguiríamos que toda la gente de la feira del libro diga que hay un loco que se está desnudando y vendrían todos corriendo. ¿Se entiende? No pienso hacerlo, ¿te aclaro? Pero lo que digo es que es muy fácil el truco hipnótico de atraer audiencias. Bueno, un caso típico es los policiales. A medida que yo esté mostrando cadáveres, por ejemplo, voy a atraer la atención de gente que probablemente después va a subir efectos de eso. Cosa de la que nunca se habla, ¿no? Los efectos que genera la comunicación, los efectos de miedo, de depresión y demás. Me acuerdo que una vez estuve en una cárcel y uno de los presos me decía, ellos estaban haciendo talleres de lectura y de estudio. Entonces me decía, con la lectura y el estudio yo estoy encontrando libertad. Pero me decía, pero mi mamá está hace tres años encerrada en la casa porque tiene miedo de salir para que no la roben. Y eso es porque se la pasa todo el día escuchando radio y mirando televisión. Fíjate lo de los efectos que representan los medios o que pueden ejercer los medios sobre la gente. Y ahí aparece la posverdad. Ahí posverdad por ponerle un nombre que se puso de moda ahora. Pero es decir, yo puedo decir cualquier disparate y lo instalo, lo hago creíble y genero formas de control social. En el caso de la mamá del preso, que quedaba encerrada en la casa, creo que es como un extremo interesante. Encerrarte en tu casa, entonces quedas solo, aislado, fragmentado, con miedo, impotente y sin estar en contacto con nadie. O sea, sería la anticooperativa, ¿no? El aislamiento, la individualidad y tu única relación con el mundo son los medios de comunicación. Es casi la película Matrix. ¿Cuáles son los grandes temas que quedaron al margen de la grieta, ¿no? De la grieta periodística que en los medios comerciales, que no lo tratan ni de un lado ni del otro, ¿no? Que capaz que sí, uno las ve y... No, hay cantidad de cosas. Apenas uno sale del frasco porteño para poder recorrer un poco otros lugares, es impresionante cómo se te abre la cabeza. No solo porque ves otras situaciones, charlas con otra gente, sino porque además te permite ver realmente cosas distintas. Te voy a poner un primer caso. Nosotros tenemos, hacemos un curso que es una maravilla de hacerlo. Es un privilegio poder hacerlo. Encima viene gente, así que es perfecto. Se llama el Diplomado en Periodismo y Comunicación Ambiental. Lo creamos con Andrés Carrasco, que fue el científico que descubrió los efectos de glifosato en ambiones anfibios. O sea que lo que descubrió Carrasco era cómo los venenos que se estaban utilizando afectan la salud de los pueblos fumigados. Carrasco, por decir esto, fue atacado de modo inverosímil, de modo salvaje, por el gobierno kirchnerista, en particular el señor Lino Barañao, que ahora sí es cierto ministro, pero que era ministro del gobierno anterior, dándole una nota al editor de Clarín Rural, que es Héctor Huero. Entonces, ahí vos tenías la grieta supuesta, o sea kirchnerismo y Clarín, juntándose para atacar a Carrasco, porque Carrasco lo que estaba haciendo era desnudar y denunciar los efectos del modelo sojero. Y ahí vos veías que no había ninguna grieta. Del mismo modo me pasa de ver, por ejemplo, cómo con respecto a temas como minería cielo abierto, no había ninguna grieta. Esto no quiere decir que los dos lados de la grieta no existan. Lo que digo es que los dos lados de la grieta, con respecto a minería, decían, vamos para adelante. Y allí las comunidades de Esquel, de Famatina, de Loncopué, de Perito Moreno, cantidad de lugares, la comunidad no quería ese tipo de proyecto. Y yo creo que había una gran sabiduría en esto. Porque era un tipo de proyecto de hacer explotar la cordillera, hacer desaparecer cerros enteros, contaminarlos, contaminar el agua, eliminar el agua de nuestros ríos, eliminar los glaciares. O sea, cantidad de cuestiones en las cuales los únicos que estaban diciendo cosas razonables sobre esto eran las comunidades como la de Esquel, y Famatina, o Loncopué, te pongo algunas de tantas comunidades que han salido con esta cuestión. Las comunidades de Entre Ríos que han estado en contra del fracking, los pueblos originarios. Cuando te plantás con los pueblos originarios a ver cómo es la realidad, la grieta desaparece. Los dos lados de la grieta tiran a matarlos, tiran a quitarles sus territorios, tiran a no respetar leyes internacionales firmadas por la Argentina, con respecto a lo que es la tierra, como un bien común. Entonces me parece que el tema de la grieta es un tema para hacer estos programas de televisión tan entretenidos y hipnóticos, como te decía antes, pero donde yo veo que hay una hipocresía muy grande en muchos de estos temas que sufrieron los dos lados de la grieta de modo idéntico. Después, por supuesto que si yo escucho la grieta, me quiero meter en esa historia, yo podré opinar, bueno, tal gobierno fue muy positivo con respecto a tal cuestión, el tema de derechos humanos, la etapa kirchnerista y los juicios que se llevaron adelante. Desde ya que uno puede plantear esas cosas, pero creo que el error de lo de la grieta es que en cualquier situación binaria y polarizada, parecería que te obligan a tener que elegir en algo que después, cuando vos salís, vos ves que ahí esos temas de golpe no están formando parte de la agenda de comunidades, de pueblos originarios, de territorios gigantescos del país en los que estos temas no se hablen y que ven las cosas de otro modo. Y eso a mí me sirvió mucho para entender que no hay que entrar en esas grietas, sino que hay que lograr mantener un grado de criterio propio, de pensamiento libre, si querés, y de posibilidad de seguir conociendo cómo son las realidades para poder comprenderlas. O sea, hacer crónica. Vos fíjate que cada vez que quieren hacer un homenaje al periodismo en Argentina siempre se habla de Rodolfo Walsh, que era un autor de crónicas, sobre todo. Lo más grande que tuvo él al hacer cosas como Operación Masacre es que fueron crónicas de lo que estaba ocurriendo. A mí me parece que ahí hay una posibilidad de entender las cosas que es la que nos permite hacer un tipo de periodismo que es el que nosotros elegimos hacer, el que nos gusta hacer. ¿Cómo caracterizás al lector de la MU? ¿Cómo lo definirías? Y es un lío, porque resulta que como primero hicimos la vaca, que era internet, ahí eran montones de chicos, jovencitos, chiquilinas y chiquilines, que entraron por internet porque ya no leían medios de papel. Así que eso fue muy interesante porque nos permitió un primer contacto con un público inesperado para nosotros. Inesperado digo porque era para nosotros la primera vez y era algo que estaban haciendo en realidad ese tipo de comunicación. Cuando sacamos MU hace 10 años, me parece que el papel genera una posibilidad de mayor profundización. Porque internet está perfecto si uno quiere enterarse rápido de una noticia, pero si tenés que ver una nota más de fondo o más larga, un viaje que revela la situación en un territorio, en una localidad y demás, el papel todavía funciona como una posibilidad de profundizar más los temas. Entonces el lector de MU me parece que empezó por ser un lector más adulto, más adicto digamos así, al papel como forma de leer y de informarse. Pero la experiencia de estos años nos llevó a que se va generando una combinación, porque el lector de MU después empieza a leer la vaca, que trae las noticias un poco más fuertes, más cotidianas. Y el lector de la vaca, ese chico, empezó a leer la MU cuando apareció, porque le resultaba el primer medio, a lo mejor, bueno, como venía de gustarle la vaca, le gustaba, era el primer medio, en papel que le gustaba. Entonces produjo ahí una especie de simbiosis, me parece, de lectores, que es muy interesante y que nos permite pensar en muchas mujeres, muchas mujeres que trabajan aparte. O sea, la cooperativa es una cooperativa muy feminista, en el sentido noble de la palabra y en el sentido de pelear por causas, bueno, la mayoría son mujeres, pero además están creando, por ejemplo, acaban de crear un espacio que se llama Autoconvocadas, que es, en el marco de lo que es toda esta pelea contra la violencia, contra la violencia hacia las mujeres, se está creando un espacio de mujeres que está trabajando, también está la UGO, que es un proyecto también autónomo de trabajo de mujeres. Bueno, es permanente ese tipo de trabajo nuestro, por lo tanto las mujeres son muchas de nuestras lectoras. Después, bueno, los amigos y compañeros de las fábricas recuperadas, o gente, desde ya la gente que estudia, profesores, gente, y lo que nos ha pasado de asombroso es que como, no nos, nos gusta un poco no quedarnos en el molde. Entonces, en montones de ocasiones salimos a la calle con la revista, acompañando determinados eventos, marchas y demás, y ahí vos ves algo que te rompe la cabeza, que es la cantidad de gente, la cantidad, te diría, la demanda, para decirlo en términos de que les divierten a los economistas, de gente que está buscando leer algo distinto y apenas ve la MU ahí, de golpe no está mirando el kiosco, pero cuando ve la MU adelante de una actividad, va y la busca y la compra. Y eso me parece asombroso, ya que ahí me parece que hay una posibilidad de variedad de lectores que es muy grande, más de lo que yo podía pensar en esos términos un poco bobos, que uno dice, el lector va a ser tal o cual, le ponen letras, viste, que hay todos estudios de mercado sobre que tratan de estratificarnos. Yo lo que veo es que la cosa es mucho más viva y que cantidad de gente de distintas edades y distintos intereses y actividades se prenden con una propuesta de periodismo que es distinta. ¿Cambió algo la sanción en la Ciudad de Buenos Aires de la ley de fomento de este tipo de publicaciones independientes? No, en realidad en este momento la situación, o sea, yo te diría que el fondo del tema para nosotros es que en todo lo que fue la discusión de ley de medios quedó en el aire, quedó olvidada la cuestión gráfica. Y si queremos hablar de concentración de medios, monopolización y demás, el huevo de la serpiente estuvo siempre en la gráfica. Después cayó a la televisión y sin embargo esto se olvidó en la propia ley de medios. Por lo tanto nosotros siempre propusimos, o sea, apoyando desde ya la ley de medios, nos parecía que estaba muy bien, sobre el tema de las radios comunitarias, antes de que existiera el tema de la ley de medios ya habíamos hecho un libro entero sobre la cuestión de las radios comunitarias como un modo de comunicación que nos pareció crucial en los años 90 y en los 2000 y que genera el espacio para que exista la ley de medios. Si no hubieran estado esas radios, no sé de qué estaríamos hablando, en el área audiovisual. Entonces nosotros estamos peleando por la cuestión de que haya un fomento a las revistas culturales independientes a través de Arecia, que es la Asociación de Revistas Culturales Independientes, hemos planteado la ley y eso todavía no hay aprobaciones concretas y de hecho a nivel nacional, perdió estado parlamentario y a nosotros nos sigue pareciendo que es vital desde el punto de vista cultural, si se quiere, que las revistas culturales independientes puedan tener una forma de fomento, de protección, frente a lo que es el monopolio de mercado, que es lo que estamos empezando a vivir muy fuertemente, acentuado en estos últimos meses, porque hay una lógica de mercado que lleva naturalmente a eso. Entonces nosotros creemos que con más razón todavía todo lo que es un tipo de comunicación independiente, autogestiva, cooperativa y demás requiere ese tipo de fomento para subsistir. Ojo, va a seguir existiendo porque existió sin ningún fomento y así han llegado a tener una posición muy fuerte porque son millones los lectores de las revistas culturales independientes. Entonces me parece que es un momento para reconocer en ese sentido que los medios independientes y autogestivos a lo mejor son pequeños en comparación a otros que son un poco más grandes, un poco apenas, pero son muchísimos. Como las radios comunitarias, a lo mejor no son tan grandes como una radio AM de Buenos Aires, pero el conjunto es mucho más grande que esas radios. Ni te digo que las radios porteñas, que además no se pueden escuchar porque no se oye nada, no se puede escuchar más radio porque hay una... porque, no sé, porque las radios andan todas mal o porque algo raro pasa con eso. Y vos fíjate que en ese punto las radios comunitarias, todo ese proceso tan creativo que hubo de comunicación, yo veo cuando voy a distintos lugares del país que tienen una fuerza enorme y una instalación fuertísima en sus propios territorios. Entonces me parece que son todos los modos nuevos de los cuales las revistas culturales independientes forman parte. Ok. O sea que es posible y sustentable tener un medio propio a lo largo del tiempo. Sí. Digamos, si uno ve la... bueno, la experiencia de la vaca, acá estamos ya, la revista ya tiene 10 años y medio. Por supuesto que al ser un medio autogestivo que además no está buscando hacer cualquier cosa para conseguir publicidad, sino más bien lo contrario. Más bien los publicistas nos ven lejanos. Entonces hay que empezar a pensar otras formas de lograr esos niveles de autogestión. Y yo eso lo estoy viendo en cientos de radios comunitarias que existen en todo el país, que de hecho además reproducen nuestro programa de radio. O sea que además hacemos, decimos, nuestro programa de radio que se emite libre y gratuitamente por más de 200 radios comunitarias y cooperativas de todo el país. Es posible porque hay unas 200 revistas culturales independientes que forman Arecia peleando por estas cosas y que existían antes y siguen existiendo. Y yo te diría que es al revés. Si yo veo en estos años qué medios se cayeron, y son muchos de los medios comerciales. Por ejemplo, los medios criados, como el caso de Tiempo Argentino, bajo la teta del Estado, que les dio millones a unos señores que no sabemos qué hicieron con la plata y a dónde se fueron. Pero fíjate que hay, te doy esto por poner un caso, los propios compañeros de Tiempo Argentino empiezan a armar un debate interno sobre qué hacer frente a que las millonadas que les dieron a los dueños desaparecieron, los dueños desaparecieron, todo el mundo se espumó como un fantasma y ellos quedaron en la calle. Y en ese debate en el cual intervenimos, intervino particularmente Claudia Acuña, pero intervino gente del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas y demás, los trabajadores y las trabajadoras de Tiempo descubrieron la posibilidad de la autogestión y de llevar adelante una cooperativa. Y el diario está saliendo hace un año con esa cooperativa. Entonces yo digo, ¿quién es el que es sustentable? ¿Los trabajadores o la patronal esta que huyó, robaron, huyeron y no los pescaron? Sería una variante nueva de la película de Woody Allen. Entonces yo digo, lo autogestivo es lo que mejor ha podido funcionar y se nota también en las fábricas sin patrón. Si uno piensa en el babón, ha funcionado el babón con los trabajadores, con los patrones era que no funcionaba y la habían quebrado y la habían hundido. Entonces me parece que no solo funcionan, sino que funcionan muy bien y funcionan teniendo en contra a todas las lógicas de mercado que yo creo que en algún momento se darán cuenta de que todo el universo cooperativo que hay en la Argentina, que es enorme de grande, está representando desde mi punto de vista el futuro. Porque yo creo que en ese sentido, ese capitalismo financiero que solo busca el lucro y la ganancia, yo siento que es algo que eso es insustentable. Tan insustentable es, ya que usaste la palabra, que se convierte en insustentable por la eliminación de los recursos de la naturaleza, del planeta, de los bienes comunes. O sea, es un tipo de capitalismo, un tipo de matriz productiva la que hay con el lucro y la ganancia y la concentración económica que está reventando el agua, reventando el aire, reventando las montañas. Vivimos de inundaciones, vivimos con el cambio climático. Lo que es insustentable es este tipo de modelo. Y me parece que la búsqueda de opciones nuevas, de nuevos modos de pensar las cosas, de nuevos modos de pensar cómo organizarnos, cómo trabajar, cómo ser, ahí está lo mejor del presente y lo que va a haber que tener en cuenta en el futuro si es que queremos que la cosa más o menos funcione. Muchísimas gracias, Sergio. No, gracias a ustedes.